Existen diversos momentos en la humanidad en la que, sin duda, se ve un cambio, una antes y un después. Hay hitos en esta historia que no podemos negar ni un poquito. La mayoría de estos cambios lo hacen ciertas personas, no lo hacen todos, seamos sinceros. Hay algunos que llevan el liderato y otros que simplemente siguen. Y para esas personas que hacen un cambio, sin duda hay que investigarlas, revisarlas, porque van en contra de todo lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Y la mayoría de veces este ir en contra ayuda a un cambio bastante importante, no solo para una persona, no solo para una familia, una comunidad, sino para todo el mundo. Hacen un cambio completamente radical. De ahí que surge esta sección que vamos a llamar híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque son personas que van combinando diversas disciplinas y a partir de la combinación de diversas disciplinas, logran un inmenso cambio en todo. Se vuelven un eslabón importante para las personas, para el mundo, para lo que quieran. Y de ahí que creo que es muy relevante estarlo viendo, estarlo siguiendo, estudiando y aprendiendo de ellos, porque sin duda todos podemos ser parte del cambio. Así que sin más, bienvenidos a Híbrido. Esas personas que realmente cambian el mundo. Y quiero empezar sin duda con mi diosa, mi crush, mi guau, la jefa del tramo, su diosa, Casu. Julita Emilia Cazuchelli. De ahí sale el Casu. Es reconocida popularmente como Casu, la cantante de música urbana nació el 16 de diciembre de 1993 en la localidad de Ledesma, Argentina. Cuando tenía 11 años, sabía que quería dedicarse a la música, por lo que se inició cantando con su padre, quien era músico aficionado. El debut de Casu fue en 2017. Presentó su álbum Debut Maldades. Producción de 10 canciones, un año más tarde, el 27 de abril de 2018, ganó notoriedad con su participación en el hit local Remix. Tema hecho con Kea y Duki, del que hablaremos un poquito adelante, en el que puso su figura entre las mujeres más importantes del género en el sur del continente. En su momento, Casu fue la única morra del tramo argentino. No había otra, básicamente. Y aprovechó realmente la escena para diferenciarse y no quedarse en lo clásico. No se convirtió en la princesa que tenía que ser rescatada. Tampoco creó ese tipo de letras. Se focalizó mucho más en ser una princesa que podía salvarse a sí misma. Pero le dio todavía un twist más importante. Si encontraba a un alguien, un alguien equivalente a ella o mejor, podían construir un equipo. Y parte de sus canciones lo indican. Cómo pueden compartir un amor. Cómo pueden crear un romarse. Cómo pueden crear este equipo. O bien, simplemente como equipo, ir a patear traseros. Y es la parte más relevante de Casu. Casu tiene influencias en modo de poesía y lo que quieran. Es un híbrido, ya lo dijimos. Es este labón que conecta todo. Y es que Casu ha estado en todas las piezas colaboraciones claves del trap. Justo con Kea y Doki empezó todo. Pues logró un momento importante para el trap. Y de ahí se logra un remix con Bob Bunny. Este remix lleva la escena urbana a otro nivel. Cambia todo. Todo el género, todos los que escuchamos. Básicamente ahí se define. Y este mismo logra que Raúl Alejandro, Dalex, Liano y muchos más tengan el impulso que necesitan para cambiar la escena del trap. Algo también muy importante. De ahí que Casu se vuelva la jefa del trap a adelantarse con sonidos como el drill. Letras que puedes cantar en la regadera. Y otras que puedes bailar donde quieras. ¿Y qué es lo que viene de Casu? Pues justamente hoy se va a estrenar este mix que tiene con Santa Fe Clan y Los Ángeles Azules. Sigue siendo una combinación, una experimentación, un desarrollo completo. En el que podemos ver un cambio y evolución en el género urbano que sigue mezclando géneros no solamente de su país, sino otros países. Por eso Casu es la jefa. Sin Casu, personajes como Raúl Alejandro, la misma John Mico, que está pegando durísimo ahora, y el mismo Christian Nodal, serían otra cosa. Estarían por otro género. Y la verdad es que tendríamos que estar muy agradecidos con la voz, sensualidad y todo lo perfecto que hace Casu. ¿Y tú? ¿Qué otro híbrido consideras que está cambiando el mundo? Déjalo en los comentarios. Bye, bye.